The Body Hand Records Le tocó el perreo y encarga el borotá Choca, choca, choca La dejo prendida, se viene para atrás Se queda calladita mientras la nava la mueve Pa' arriba, pa' arriba y pa' atrás Quiere que le dé mamá, mamá Te la pongo pa' que baile, te la pongo pa' que baje Y no es perreo que a sus no le manda mensaje Le envía nota de voz pa' que sepa más feroz Arrido de celos mientras ella va pa'l suelo Dice que es una santa, tremenda bellaca Le tocó el perreo y en corto mueve las nalgas Mami, no te comportes conmigo, puedes ser diabla Me encanta ese booty más cuando te pones falda Short, cortito, pegadito, se ve rico Los tres movimientos y el chile en corto me excitó Baby, en cuanto está el frasquito Que de esa medicina me receta el médico Yo vi Y dale bum 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 Bájate, súbete sin compromiso Y dale bum 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 Tómate una foto y llega hasta el piso Y dale bum 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 Ponte bellaca, tremenda sata Y dale bum 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 Mueve esa nalga y comportate como gata Loquito me tienes, tu rabo me entretiene Dime que ahora nos vemos pa' que respese al nene Que Cupito no suene Súbela este perreque Pero tranquila mami Que el que se enamora pierde Y tra, trabalo mama pa' atrás Vamos, siéntelo y pégalo acá No te hagas la santa que eres demonia Y esa nalguita se antoja de ma' Y tra, trabalo mama pa' atrás Vamos, siéntelo y pégalo acá No te hagas la santa que eres demonia Y esa nalguita se antoja de ma' Este freno del juego Me llega luego luego Es un bombón Así de derretido que no aguanto el calentón Choca, choca tu nalga me aborota Esas caderas brillan Muchas caritas de ángel por aquí Que maravilla Choca, choca tu nalga me aborota Por aquí que maravilla Y si baja que alegría Que se quede todo el día Mami choca